Por quinto año consecutivo, el Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez llevó a cabo su campamento de verano Real Time PC, dirigido a estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado. La razón de ser de Real Time PC es que nació del problema donde la ingeniería industrial es tan abstracta, donde la comunidad no la conoce y muchos de nuestros estudiantes llegan aquí por accidente. Por tal razón me he motivado a crear esta iniciativa que podamos orientar no solamente a estos 35 jóvenes sino a toda la comunidad, por eso Real Time PC ya se expandió a más de un campamento. Tenemos otras dos actividades a través del año, tenemos el Real Time PC Tour donde visitamos escuelas en toda la isla dando charlas interactivas explicando lo que es el tema de ingeniería industrial contrastado con automatización, eso es lo que le da ese toque diferente a la iniciativa. Y también tenemos el Real Time PC Day que es una actividad en diciembre donde se unen los estudiantes del curso de automatización de procesos donde ellos presentan sus proyectos a toda la comunidad, esa parte es abierta a toda la comunidad. En esta ocasión fueron 35 alumnos quienes participaron de la iniciativa, algunos de los cuales compartieron su experiencia en el campamento. Lo más que me ha impactado es la dinámica y en lo más que el proceso de automatización y la manufacturación, de verdad que me gustó. Sí, de verdad que me ha encantado, súper brutal, de verdad buena experiencia y aprendemos un montón, nos enseñan las diferentes funciones que tiene un ingeniero industrial, las diferentes áreas que puedes trabajar, que no es solamente una cosa, no es solamente un sitio, es como una profesión bien grande, como que puedes abarcadora, puedes trabajar en un montón de cosas, tienes muchas posibilidades. El equipo de Real Time PC estuvo integrado por 17 colegiales mentores que representaron a otros departamentos de ingeniería como mecánica, eléctrica y química y por supuesto los de industrial, quienes fueron parte de los campistas de la iniciativa cuando cruzaban sus estudios de escuela superior. Esta oportunidad de ser participante y líder del campamento me ha ayudado muchísimo en mis destrezas de liderazgo, desarrollo profesional, ampliando también mis conocimientos de ingeniería industrial y pudiéndolos aplicar en enseñanza, que es lo más importante, poder transmitir tus conocimientos. Mis padres son ingenieros ambos, mi madre es ingeniera industrial y por tales razones yo no quise ser ingeniera, así que yo quería abstenerme de esa decisión y el campamento yo me aguanté, yo traté de no aceptar la ingeniería, que el campamento después de ello podía decir yo no voy a estudiar ingeniería industrial, pero que después con los años cuando voy a enviar mi solicitud yo digo mira en verdad ese campamento fue lo que me hizo saber a mí que eso era lo que yo quería, aunque no lo quise aceptar por mis padres, fue una decisión fuerte para mí, pero el campamento me ayudó a decir mira lo que yo vi allí es algo en lo que yo me puedo ver y por tales razones escogí ingeniería industrial. El año pasado en este campamento gracias a él pude reafirmar que me gusta la ingeniería industrial y ahora voy a entrar y me dieron la oportunidad la profesora de ser líder. Así que eres vivo ejemplo de que este campamento si funciona, te decidiste por la carrera y ahora estás ayudando a otros jóvenes también a inspirarse. Sí, así es. ¿Y cómo ha sido la experiencia esta semana? Ha sido sumamente enriquecedora, me ha ayudado a conocer más acerca de la ingeniería industrial y me ha ayudado con las habilidades de liderazgo y a tomar decisiones. La doctora Medina agradeció a la compañía Amgen, una de las principales auspiciadoras, por su apoyo al evento. Para Prensa Room, en la cámara Wilberto Ríos, reportó Asyadez Vélez. ¡Gracias!